Bueno, el ex senador estatal por Arizona, Russell Pierce, cobró notoriedad nacional cuando patrocinó la polémica ley anti-inmigrante SB 1070 en ese estado en el 2010. A raíz de ahí surgieron otras similares y hasta muchísimo más fuertes en otros estados. La controversia en torno a su figura regresa ahora tras ser seleccionado para un importante cargo dentro del partido republicano estatal. Pero como nos dice Jaime García, desde Phoenix están acusando a Pierce de dividir a su propio partido. Y legal es una persona de otro país sin autorización para estar aquí. A tan solo cuatro meses de ser destituido de su puesto de senador estatal, Russell Pierce retorna al primer plano de la política de Arizona. Ahora como primer vicepresidente del partido republicano de este estado. Él corrió y ganó por 60% del voto y por lo tanto lo eligieron. Hay pandilleros, narcotraficantes, traficantes de humanos. El resurgimiento del político que patrocinó la ley SB 1070, que criminaliza la inmigración indocumentada en Arizona, resulta controversial después del referéndum popular que comprobó el rechazo a su política. Es un error fatal de los republicanos porque lo que el partido está haciendo en Arizona es echarle más sal a la herida que tiene la comunidad hispana en este estado. Si a unos hispanos lo sienten, por eso el partido republicano quiere atraer a todos los hispanos y latinos que podemos traer al partido que quieran votar por nuestras ideas. Pero la figura de Russell Pierce también ha dividido a republicanos de Arizona, quienes consideran que su partido está siendo controlado por un grupo ultraconservador. El partido aquí en Arizona está controlado por una minoría de gente muy extrema que todavía apoyan a Russell Pierce. Chad Snow fue uno de los principales promotores de la institución de Russell Pierce dentro de su propio partido. Yo creo que también querían mandar un mensaje, que sí pueden quitar nuestro político más poderoso, pero le vamos a poner otra vez, le vamos a seguir apoyando. Yo creo que lo que sé solamente es de que el partido republicano quiere ser diverso. Su nuevo puesto dentro del partido republicano es solo el segundo nombramiento que recibe Russell Pierce después de haber sido destituido como senador estatal. Hace unos días fue nombrado presidente del grupo llamado Bloquear Amnistía Ahora, el cual se dedica a promover leyes como la 1070 en otros estados del país. En Phoenix, Arizona, Jaime García, Univisión.